hola a todos yo soy nata y bienvenidos a delicios hoy vamos a preparar una deliciosa crema de au llama y lo mejor es que está súper fácil no tienen que hacer muchos pasos se hace muy rápido y está delicios los ingredientes que vamos a necesitar son au llama ajos zanahoria cebolla cabezona y papas vamos a empezar pelando y cortando la zanahoria yo estoy utilizando una zanahoria pequeña la va a cortar en tres pedazos y las papas las voy a cortar en 4 yo estoy utilizando esta llama que fue la única que conseguí en la tienda pero si tienen de la llama grande es exactamente lo mismo vamos a partirla por la mitad y le vamos a sacar las pepitas no se vayan a confundir con zucchini porque el zucchini es más como un pepino el zucchini es diferente no es la misma llama vamos a cortarla en trozos medianos y vamos a llevar todo esto a la hoja le vamos a poner bastante agua hasta que las tape un poco de sal y tapamos en un sartén citó vamos a poner un poco de aceite si tienen aceite de oliva o aceite de coco mucho mejor y si tienen aceite de coco les va a dar un sabor delicioso ponemos la cebolla cabezona los ajos yo estoy utilizando una cebolla cabezona y dos ajos ponemos un poco de sal y un poco de pimienta y lo vamos a dejar hasta que la cebolla esté transparente una vez la llama esté blandita lo vamos a retirar y la vamos a dejar enfriar un poquito para poderla pelar como ven acá la papa estaba un poquito dura así que la dejamos un poquito más mientras pelamos la auyama pelarla es muy fácil con la ayuda de una cuchara lo podemos hacer si ustedes quieren la pueden pelar antes de cocinarla pero me parece que así es más fácil una vez esté pelada toda la auyama la ponemos en un bowl junto con las papas y la zanahoria ponemos un poquito del caldo y lo vamos a licuar yo estoy utilizando esta licuadora de mano que es mucho más fácil y no ensucia tanta cosa pero si ustedes no tienen lo pueden hacer en una licuadora convencional eso sí asegúrense de que los ingredientes estén fríos porque pueden dañar su licuadora ponemos la cebolla y los ajos que sofreímos y licuamos todo junto ahora vamos a devolver nuestra mezcla a la olla el caldo que quedó de la cocción de las verduras no lo vayan a botar porque se lo vamos a utilizar mezclamos un poco y vamos agregando caldo de a poco yo le agregué una taza de leche de vaca pero si ustedes quieren le pueden poner leche de coco o si no tienen le pueden agregar un poco más de caldo hasta tener la consistencia deseada ya eso depende de cada quien si les gustó más espesa un poco más aguadita le pueden agregar más caldo es momento de probar le ponemos un poco de sal y lo que le dará el toque de fina coquetería a esta crema va a ser la nuez moscada si no tienen traten de conseguirla porque la verdad es que le da un sabor muy rico a esta sopa y la podemos utilizar en otras preparaciones lo que hacemos es rallar un poquito y ponerla no le vayan a poner demasiado porque es un sabor demasiado invasivo una vez haya hervido lo apagamos y listo servimos yo estoy acompañando con un poco de cilantro picado un poco de papita de ripio queso parmesano y finalizamos con crema de leche si a ustedes no les gusta alguno de estos ingredientes o no lo tienen no importa le pueden poner solo el cilantro igualmente queda delicioso vamos a probar y esta crema ha quedado delicho si te gustó esta receta no olvides suscribirte darle like y dejarme un comentario acá abajito diciéndome que te ha gustado recuerda que me puedes seguir en instagram aparezco como delichurrecetas pero ya estoy compartiendo receticas diferentes adiós